Un nuevo episodio de la serie norteamericana Corrupción en Miami Veremos en acción a sus dos protagonistas Son y Tap Los incépidos y arriesgados agentes Los albertos Vamos muñeca, la droga No te hagas la lista No te hagas la lista No te hagas la boba No te hagas la boba No, la boba tampoco Dile la estúpida No te hagas la estúpida No, ya está No te hagas las gilipollas No sé de qué me hablas Solo Pero tengo algo para vosotros Arriba las manos Véciles Brigada Antivicio Arriba las piernas No te hagas la aburra No te hagas la aburra No te hagas la aburra